y y buenos días gente amada y hermosa chufa enchufa de que? que sube que se ha hecho? que enchufa? se ha hecho la carta de que? fin, es la que le compramos a la que le compramos a ay es la que le compramos en belgica os acordais? este se la compramos a él en belgica buenos días Jadija la ropa, ropa esa ropa que lleva puesta se la compramos estamos ya aquí con el desayuno gente amada y hermosa, la esta poniendo mi suegra que tenemos aquí? Yuyina es que aquí hay dibujos mamá y hay muchos nenes ayer nos vloguee, nada gente amada y hermosa es valga el amor que se va a hacer? no, no 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 la casa blanca es la marina si vamos a ir al marocomor que el nunca ha entrado ay mira que pajarito no ha entrado nunca lo he prometido y digo mira vamos a ir ayer no bloguee estuve no sé si os pasa que cuando vais de viaje y más las personas que conducen cuando llegan a casa estén reventados por eso lo que me pasó ayer así que nada vamos a ir a por un taxi rojo malvado y vamos a ir al marocomor y os vais con vosotros ha llegado gente más hermosa el vídeo le ha gustado mucho está muy sorprendido qué te ha parecido muy grande muy grande ¿a que sí? mira este cine hay tres cine ah mira pues nunca me había girado yo para mirar que aquí hay un cine nunca nunca eh ¿cuánto valdrá? ¿20 o 30? sí claro aquí los cines de Marruecos son más caros que los de Europa ¿en serio? Louis Vuitton Armani Dior otro Armani increíble es increíble es increíble mira Luis Vuitton sí sí vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar un plato un plato un plato un plato ¿dónde ponen los precios? uy ma esto es el carito guau 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 ¿te gustaría esto? ¿te gustaría esto? super bonito este por el precio hemos pasado Dior Armani, Louis Vuitton mira este y el que estábamos buscando Anitla Gucci, flip, flash traen un tequísimo, flash Polo Asun pero de si, pero de América que lo traen de América el agua show el agua fucking show así es que nunca falte mira estos peces si aquí no le gustaría pescar ahí aquí mira, mira como el acero el mundo miraba un poquito gente más hermosa yo encerraba un café llevo dos días en tomar café en casa del Antonio no tienen café y solo hierven el café y no me gusta de esa manera la verdad y me he pedido un café aquí lo estoy meneando y el miro mirad que crepe para compartir los dos que si miro tiene buena pinta que si que te ha parecido ve que te he hecho una foto mírame que te ha parecido muy bien te ha gustado de verdad volverías otro día solo solo para pasear de verdad este es todo el día aquí vaya ¿sabes que haría yo? ¿qué? una tita que los conozco entro para ver muy bien estamos en zona de juegos como le gustaría a Javi ya estar aquí y a Judy me voy a robar esto siempre he querido hacerlo el Space Invader en serio a ver que más hay lo de las motos esto es lo que veía siempre en tus canales de YouTube mira no me lo estoy creyendo esto que que eliges lo que quieres y estás en 13 mirándolo ma tienes que patinar eso si ma ¿hacemos tuyo esto? esto que yo es que por el pie donde te lo dicen lo hacemos después esto que haces así mira gente vaya hermosa por aquí he entrado para comprar un par de cosas que ahora nos puedo enseñar ya las veréis más adelante esta es una de las tiendas que hace unos años veía que era súper 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 o sea que comprar algo ahí era o imposible o casi imposible y mirad y ahora he entrado y he comprado un par de cosas para regalar y me ha encantado realmente se nota la calidad esta es una de las marcas que siempre la la veía desde el escaparate desde lejos a ver hay cosas que son muy caras y hay cosas que son pues un poquito más accesibles pero te das cuenta de de la calidad o sea que tocas la prenda y dices por eso porque muchas veces he visto prendas de la marca Polo de segunda mano y digo pues esta prenda todavía está muy bien ahora entiendo porque si cuando lo venden de segunda mano está tan bien es porque es una una prenda que aguanta mucho y dura mucho y ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que ha estado simpático, ha estado hablador, pero como que me ha costado el estar tranquila con él. Porque como veo hongo de días de tener tanta tensión y tantos malos rollos y todo, pues como que me cuesta, me cuesta, ¿no? Y es algo que quiero mejorar en mí, de decir, bueno, ha pasado una mala temporada, ahora hemos ido a un sitio a pasarlo bien, pues vamos a pasarlo bien. La verdad es que hasta el momento que me monté aquí, como que intenté decir, María, ya está. Las vacaciones no han ido bien, ha pasado lo que ha pasado. Ahora mismo he salido con el miedo para pasar un buen rato, pues vamos a pasar un buen rato, ¿no? Y si llega el momento de que estamos pasando un buen rato y las cosas se tuercen, pues lo volveremos a enfrontar, pero la verdad es que lo he pasado súper bien. ¡Gracias! Que no sabéis a qué voy a jugar. A ver... Este. Normal, no, es fácil, es fácil. No sé por qué, míralo. Dale otra vez. Espera. Porque tienes que pasar la tarjeta, ¿eh? Ah, ¿me dejas coger ahora? Sigue intentándolo. A mí me gustaba el de la tortuga, ¿dónde está? Tortuga. ¿Dónde está? Estoy buscando el de la tortuga. Ah, champiñón. Espérame. Ah, que no me dejas. Ha saltado solo. Espera, no le espera. Vamos a dar. Dos. Uno. Vamos, no, que pierdes, vamos A ver que te toca Úsalo, úsalo contra alguien En esto, úsalo con eso Ahora no Yo soy muy bueno, estas cosas de Teref ¿Qué es eso? ¿Nomás está grabando ahí? Yo voy a hacer este Que puedo ganar mil Ah, no, porque yo Pues voy a hacer este Que puedo ganar hasta 100 Tickets Vamos Ah, no, es así Ya Mirad ¡Má! 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 le encantaría que rico estoy esperando que venga mi cuñada y amila y cierran en media hora nos han dicho que para comprar de esto ya no tenemos por la tarjeta todavía nos quedan tendrán unos 20 minutos para jugar ha dicho que haya bajado del taxi así que tiene que estar al llegar espero que venga ya ya ha aparecido mi cuñada ya ha visto al mido por ahí está yudina 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 yalá yudina yudina yalá adios ADISIA adios Yudina mira deja la yulina yulina nos vamos a hollywood mamá con el ferrero con el ferrero dios con el ferrari adiós yulina yulina nos vamos a españa dirija adiós yulina cuando la he intentado montar sola no quería ningún sitio no quería subir sola a ningún sitio pero con la calle ya no ha hecho nada dirija gente madre hermosa hemos esperado un montón de rato taxi y ha sido imposible hemos tenido que llamar a un primo del antonio cuando vengo a buscar y estamos caminando para adelante como los de alicante para que nos venga a recoger ya se lo estaba diciendo a mi cuñada ahora le he dicho el cansancio que que estamos teniendo las personas que hemos pasado el joven no es un cansancio normal porque hoy yo he salido con el mído que el mído no tiene que darle la mano no te canso un poco las orejas porque no para de hablar pero me refiero que no es la jadilla que esté cansada me la mano o la judy cambia pañal cogerla en brazos no hemos salido el mído y yo a un paseo si llevamos bastante trato en el centro comercial pero todo un cansancio que voy encorvada es que voy a encorvado lo cansado estoy le he dicho a mi cuñado digo voy a llegar a casa me voy a usar me voy a poner el pijama y me voy a tumbar y mirad que hoy en casa no he hecho nada y no ha ayudado en las labores del hogar he hecho nada doblar las mantas he hecho el puré de la judy y no me ha llevado ningún ninguna niña pequeña conmigo sólo hemos ido unido yo y estoy sabes que me están dando puntadas hasta el pulmón sabes cuando corres mucho mi donarte los pies sabes cuando corres mucho que te dan como unas puntadas en el pulmón en el pecho te dan eso por no haber calentado si como las agujetas esas pues así me siento así que nada vamos de la casa nos vamos a de esto te ha pasado bien verdad sí sí te ha gustado volvería volvería ahora mañana te lo juro la ha pasado si hay habéis visto esto gente hermosa mirad hay casas dame un poco de agua amigo que ponen este de agua por si alguien quiere beber suelta fresquita eh dale mido ya lo ha roto ya lo ha roto el tío este así que nada vamos a ir para casita por esto me han ponido eso de ayudas a la gente y una plegaria sí porque aquí en marrocos dice que ni doloras de los pies por favor que una de las grandes obras es dar de beber al sediento no porque dice que es una de las sensaciones más malas que hay el hambre y la sed y si das de beber a un sediento pues como que dios te recompensa por eso hay muchos puestos de puestos gratuitos de beber agüita agüita malvadita ya tenemos a mi cuñada zampándose los caracoles no 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 dale ese dale ese mirad estoy comiendo los caracoles como si hubiera un mañana no me apetece nada me apetecía los garbanzos pero ya no hay mirad todas estas paradas que veis aquí todas estas son de cara solo de caracoles mirad para que veáis hay un montón hasta el final de la calle gente más hermosa vamos a cenar por aquí que mi cuñada laila ha cocinado mirad y por aquí gente más hermosa ya están montando el plato mirad aunque vengas a ver a la familia porque a ver ya sabéis que en casa del antonio antes estaban todos juntos en un apartamento pero cuando edificaron para arriba pues cada uno se ha quedado con su con su apartamento y es típico de que una familia invite a la otra y nada y leila nos ha hecho este plato que estaba súper delicioso bueno hemos rebañado hasta los huesos no nos dejado nada mirad esta es la pintaza que ha tenido al presentarlo pues bueno gente más hermosa esto ha sido hasta aquí y esto ha sido el vlog de hoy un vlog así cortito con poquitas cosas pero estoy empezando a a dejar de tener tan mala hostia con mis hijos estoy intentando pasar página todo lo que ha pasado intentar aprovechar los momentos que nos quedan también os digo que no me apetece ni nada salir con todos juntos o salir con muchos de uno en uno y por orden de quien se merece más y quien se merece menos así que nada gente hermosa muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar como siempre a todos y a todas bajo la protección de la asalama alaikum warahmatullahi wabarakatuh desde una super calurosa y bochornosa casa blanca asalama alaikum warahmatullahi wabarakatuh asalama alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh asalama alaikum Gracias por ver el video.